mexicana. Ahí nuestra compañera y amiga Marta Eugenia Dávila nos reporta que también han anunciado paro de labores los maestros en esta entidad. ¿Por qué? Porque faltan mejores condiciones. El reporte lo tiene Marta Eugenia Dávila. Informando desde Mexicali Capital de Baja California, entidad en donde mañana martes habrá suspensión en todos los planteles de la sección 37 del CENTE, según lo dio a conocer la secretaria general María Luisa Gutiérrez Santoyo. La profesora explicó que se convocó a todos los maestros y maestras agremiados de esta sección 37 en Baja California a un paro laboral con el fin de exigirle al gobierno del estado que agilice el pago a personal interino y la liberación de jubilaciones. La líder sindical dijo que serán 980 las escuelas que estarán en paro con esta falta de asistencia a las aulas por parte del profesorado. Además, citó a una manifestación colectiva también para mañana martes a las 8 de la mañana en la esplanada de los tres poderes en Mexicali y de manera simultánea también se llevará a cabo en Tijuana y en Senada. A este respecto, habló el secretario de Educación y Bienestar Social en el estado, Miguel Ángel Mendoza González, quien dijo que el problema de adeudo con maestras y maestros interinos y las jubilaciones surge a raíz de una falta de flujo de recursos por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas. En cuanto al paro laboral, bueno, pues el titular de la Secretaría de Educación dijo que maestras y maestros están en su derecho de manifestarse y de luchar para que se les cumplan sus peticiones. Hasta aquí mi reporte, desde Mexicali, Baja California, para El Punto Crítico, Marte Eugenia Dávila.